Vamos a hablar hoy del nuevo módulo, por segunda vez, el nuevo módulo activo, que es este que está acá, se llama Unstable, Unstable Conduit, ¿sí? Bueno, la cosa es que ya lo he estado probando y voy a hacer este video para que evites equivocarte usándolo, ¿sí? Cuesta pilas de energía y a mi parecer cuesta muchísimas pilas de energía, ese es el principal problema. Si tú piensas usarlo, te voy a recomendar dos cosas, utilízalo en robots que vayan hacia adelante, ¿sí? Robots que tú tengas en tu hangar que sirvan para proteger balizas o defenderlas, pero ojo con esto, no sirve tan bien en los tanques. Lamentablemente, te voy a hablar del caso del invader y por qué no es bueno. Ok, yo tengo el invader con estas reparación amplificada dos veces y el immune amplificado, ¿sí? Hay gente que usa de forma distinta este módulo activo, yo lo uso de la siguiente forma. Cuando el enemigo me está atacando, es decir, mi robot está recibiendo mucho daño, yo activo esto. Para que el daño que recibo sea más leve porque estoy sanando al mismo tiempo. Hay gente que usa totalmente distinto esto y lo utiliza después cuando el robot sobrevivió para recuperar vida, ¿sí? Ok, como yo lo utilizo de esa forma, mucha gente en campeón lo usa así, entonces me di cuenta que no es el caso para utilizarlo en un tanque, ¿sí? En un tanque porque el tanque sí necesita enfocarse en tener más defensa. La cuestión del daño, fíjate que yo ni siquiera le coloco nuclear amplifier al invader, porque lo tengo enfocado de forma defensiva. Ahora, si tú vas a utilizar el invader de forma ofensiva, que quizás lo vas a perder mucho más veloz y te lo van a matar mucho más veloz. Yo usaría, sí que sí, el nuevo módulo activo. Pero en verdad, así como lo tengo yo armado, con este drone, voy por balizas, trato de defender balizas, tengo a Trixie Hope, ¿sí? O sea, trato de enfocarme que el invader aguante muchísimo o lo máximo que se pueda, entonces no me gustó. Ahora, este caso, fíjate, tengo el angler y tengo el otro angler. En este piloto sí utilizo el nuevo módulo y en este no, porque Trixie Hope es mil veces mejor, mil veces mejor que este nuevo módulo activo. Y realmente este módulo activo cuesta muchísimo más que utilizar a Trixie Hope. Entonces, bueno, vamos a ir a unas batallas para que tú te des cuenta más o menos del asunto. Yo le bajé volumen al juego aquí y lo voy a subir acá. Ok. Voy a comenzar, como es ofensiva, voy a comenzar con el nether, ¿sí? El nether le tengo full protección con el cloaking unit, ¿sí? O sea, le tengo tres cloaking unit para evitar que me maten, pero bueno, de repente sale por allí. Vamos a ver. Fíjate, acá yo sí puedo porque estoy adelante, quiero hacer daño y obviamente quiero más defensa. Así que el módulo nuevo activo me cae súper bien, ¿sí? Me cae súper bien por el estilo en cómo estoy usando a este robot. Voy hacia adelante, hago daño y también quiero un poquito de defensa. O sea, lo estoy usando totalmente distinto y por eso es que te lo recomiendo en robots de ese estilo. Déjame ver quién está por aquí. Ok. A ver si puedo llegar, ¿sí? O no puedo llegar. Ok. Fíjate, estoy haciendo bastante daño, defensa, me expongo. No sé si me explico la idea, pero aquí trato de que tú la veas en vivo. Estoy gastando bastantes pilas de energía, como tú estás viendo. Y me cae súper bien ese aumento de daño. Estoy exponiendo el robot al máximo, ¿sí? El robot lo estoy exponiendo al máximo en cuestión de daño. Y vamos a ver si puedo ayudar a alguien por allá. ¿Aquí quién está? Bueno, aquí está un amigo mío. Déjame ver si puedo paralizar a este Skyros. Y hacer destrucción masiva, ¿sí? Ok. Déjame colocarle el escudo al panita. Para poder... Ok. Ahí nos fuimos con la kill. ¿Eso qué es? Eso es un... Bueno, ya llegó alguien. Voy a presionar otra vez aquí. Y fíjate, vuelvo y lo utilizo porque estoy haciendo daño y quiero tener al mismo tiempo mejor defensa. Aquí voy a retroceder simplemente. No necesito que me ciegue. Y vuelvo y me meto, ¿sí? Me voy a esconder un pelín. Simplemente para utilizar otra vez el módulo y tratar de bajarlo a las stands. Ok. Déjame ir hacia allá y tratar de destruir a este man. Ok. Fíjate, ¿cómo cae de bien en esta clase de robot? Que lo estoy usando para mejorar mi defensa y mejorar al mismo tiempo el ataque. Ok. Aquí hay otra baliza. Voy a tratar de ir por balizas porque nos las están clavando con las balizas. Y esto es ofensiva. Ok. Fíjate que todavía tengo capacidad de sobrevivir. Aquí viene un man. Voy a tratar de matarlo. Ok. Fíjate, el aumento de durabilidad y al mismo tiempo me dio aumento de daño. Así que súper bien. Porque evité la destrucción, ¿sí? Déjame ver porque aquí me paralizaron. Déjame ver si puedo. Ojo, ojo. Que alguien apareció atrás. Un Seraph. Ok. Vamos a tratar de que el Seraph no me mate. Pero posiblemente sí lo haga. Porque ya estoy más muerto que vivo, ¿sí? Déjame en los comentarios cómo ves este nuevo módulo y cómo lo estoy usando, ¿sí? Acuérdate que yo trato de usar las cosas según me funcionan en Liga Campeón, ¿sí? Ok. Aquí tengo el segundo, que sería este. Yo me enfoco mucho en Liga Campeón porque es el nivel que yo tengo las cuentas. Y es donde yo sé que, pues, los consejos que te puedo dar funcionan. Si funcionan en Campeón contra toda esta gente full meta, como estás viendo, full Lins, full Imugi, full Angler, full todo. Obviamente que también va a funcionar en Ligas más bajas. Y dígame que Experto se volvió el nuevo campeón. Así que bueno, tú me digas. Tú me digas si sirve o no sirve. Ok. Voy a tratar de presionar este lado. No sé qué es esto. Pero voy a tratar de presionar aumentando, como te digo, el daño y la capacidad de aguantar, ¿sí? Ok. Voy a dejar que mi amigo vaya hacia allá. Y voy a tratar de cegar a este objetivo. A este objetivo. Listo. Ahí tuvimos buen resultado. No lo cegué, pero sí que sí. Este es uno de los nuevos. Ojo con este. Porque esta arma está pegando súper, sumamente fuerte. Esta arma. Star Ponsy. Como tengo un aliado, voy a presionar con la cegadez. Ok. Obligándolo a perder la baliza. Y ahora vuelvo y aplico el mismo módulo para traspasar con más facilidad las defensas del enemigo, ¿sí? Entonces, para mi parecer, este nuevo módulo está hecho para esta clase de robots y para este estilo de juego. Si no tienes este estilo de juego, realmente lo dudo que te funcione bien. Si, un estilo de juego un poco más agresivo, con robots que aguanten y obviamente con pilas de energía. Yo voy a presionarlo solamente para ver si él aplica Face Shift o bueno, o lo matamos. Y yo creo que queda como que un dúo, me parece. Pero bueno, aquí son batallas en vivo. En esta oportunidad, porque a veces, yo ya lo probé, ¿sí? A veces subo son gameplays. Tiene otro Lintz. No me jodas la vida, loco. Ok. Yo creo que este Lintz sí me va a matar. ¿Sí? Me va a matar, obviamente. Perfecto. Aunque utilicé por acá el escudo. Déjame ver si resisto. Ok. Bueno, ya ganamos. No perdí la baliza, ¿sí? De esta forma es que me parece a mí más útil este nuevo módulo activo. Ahora, ¿qué sucede con los tanques? Para mí es más importante, como yo utilizo los tanques, es más importante que el tanque aguante lo máximo que pueda. Sí, yo no me enfoco en que va a hacer mucho daño cuando uso los tanques. Me enfoco en que aguante muchísimo para defender balizas. Para eso es que me coloco un tanque en lo personal. Yo hicimos 3.8 millones y quedamos en segundo lugar. Obviamente porque nueve balizas. Me pasé, ¿no? Me pasé con las balizas. Pero bueno, yo juego así. Yo me enfoco mucho en el control de las balizas. Ahora, vamos a ver los enemigos para que tú veas. Contra quien me estoy enfrentando. Sí, mira, un Lynch. Otio Lynch. Un nuevo Tiffon con estas bichas que matan a un titán. Ojo con esto, ¿no? Que está matando a un titán completo. Ojo que les digo que es una vaina sin sentido el daño que están haciendo esas armas. Pero bueno. Y esto es uno de los enemigos que estaba jugando en el equipo. Y este otro. Fíjate lo que tiene. Algo muy similar. Yo ya me quité un Nether. Creo que dos Nether no aguantan. Pero con este nuevo módulo. Con este nuevo módulo. Dije, joder. El Nether está aguantando. Bien, bien, bien sabroso. ¿Sí? Ok. Y mi aliado. Era este man. Vamos a ver qué tenía. Fíjate que no tenía full meta. Súper bien este man. Este man es un crack. No sé cuál de los dos lo habrá usado. Porque los dos están muy buenos. Sí. Yo creo que habrá usado este. Porque no tiene pinta este en particular. Para ofensiva, ¿no? Pero bueno. No me di cuenta que usó al final. Pero ese fue el hangar. ¿Cómo ves esto? De verdad que a mí me ha encantado en lo particular. Esta forma de utilizar al módulo nuevo, ¿sí? Yo creo que es un módulo bastante costoso. Y que realmente no vale la pena utilizarlo. Si tú eres free to play y no estás en Liga Campeón. Sí, opinión personal. Se les queda un montón gente. Que la sigan pasando muy bien. Bye, bye.